Buenos días, señores queridos hermanos peruanos. Soy Pepe Vena, el autor de la maridera Trescinta Libras de Oro. Y algo a ello me quiero referir. ¿Cómo es que nace esta maridera? Es a raíz de todo esto que estos grandes ilustres, señores, en la época de muchos años que llegaron al Perú, se dedicaron a la industria agrícola, porque eso era la profesión de ellos. Y la suerte es que llegaron por el lado de las riquezas de nuestro ferreñafe, que es este batangrante. Después salió el nombre batangrante, por estos grandes señores, Juan Auriche Bonilla. Eso era su nombre anteriormente. Y es el nombre que impuso toda la producción ferreñafana para el Perú, como es el arroz. Y muchas cosas más, bajo sus conocimientos, de saber, tratar, saber, sembrar, saber, poder conseguir que estas tierras milagrosas sigan dando producto agrícola y bueno para nuestro Perú. Esto está en el departamento de Lampayeque y Ferreñafe, querido, donde se encuentran los mejores productos de la vida agrícola. Esto se lo dice Pepe Mena porque soy hijo de este pueblo agricultor, donde jamás, jamás, no se ha podido encontrar un buen producto. Y esas alegrías las daban estos grandes hombres con el nombre que le puse a mi maridera, 300 libras de oro, se me dieron el champán. Fueron estos grandes señores donde estaba don Genaro Barragán, donde estaba don Nicanor Carmona, que fue el primero que trajo al Perú, un ingenio para pirar arroz, donde la agricultura ferreñafana se extendía para darle y servirle al Perú. Ahora voy a cantarles con el corazón más grande, 300 libras de oro, porque eran los únicos que podían tomar el champán francés porque era muy caro. Y ellos los tomaban a través de sus trunfos de la agricultura que cosechaban con todo amor. Y les voy a cantar algo, ojalá les doce que dicen. Pero si en calidad de oro se bebieron el champán, Carmona, Juan Mauricio, Don Genaro, Barragán, quien se llevó el cupón de la hacienda de tu mamá, Echándole fuego a la caña, Ese era el pura chumán. Son poderes que nacieron en esta bella ciudad, Ferreñafe tan querido que nunca te olvidarán, Con sus hijos que enseñaron a la tierra cultivar, Carmona, Juan Mauricio, Don Genaro, Barragán, Son poderes que nacieron en esta bella ciudad, Ferreñafe tan querido que nunca te olvidarán, Con sus hijos que enseñaron a la tierra cultivar, Carmona, Juan Mauricio, Don Genaro, Barragán, Les habló el compositor Petr Mena, aquí en mi casa, que pertenezco a la Asociación Peruana de Autores y Compositores del Perú, Amlai!